Continuamos con Vamos Academia Emoción en acción Tenemos un invitado recontra super extra especial acá con nosotros Bueno, aquí lo tenemos a Don Julio, que es muy bueno a Don Julio ¿Cómo andas Don Julio? ¿Cómo andas? ¿Acá felices? ¡Salud! ¡Salud! ¡Loco de herida! ¡Loco de herida! Ayer estuvimos con usted en el estadio, ¿no? Ahí vibrando todo Ah, sí No, Julio, no se pelea partido, ¿no? Al igual que su hijo ahí que siempre está en el estadio, ¿no? En la buena y en la mala Cuando nos está yendo mal en el campeonato también hay que estar alentando Así como yo vi hace rato, ¿no? Y soy tan optimista que por eso fue que ya estaba recibiendo arribando de la paz De ver al próximo rival de tú Ah, hay que ir estudiándolo ya, ¿no? Claro, yo me fui directo de la paz Como este es un equipo grande Entonces... ¿Vos sabías que este del estadio no tenías nada? ¿Vos sabías que este del estadio no tenías nada? ¿Vos sabías que este del estadio no tenías nada? ¿Vos sabías que este del estadio no tenías nada? Entonces me doy a la paz nomás a ver para estar charlando con tu equipo ¿Y qué tal como lo has visto? No, Bolívar... ¿Flojones, no? ¿Flojones, no? No, le digo que el Tigre jugó mejor que... Que Bolívar, tal vez mereció un poco más al Tigre Pero lo bueno que tiene Bolívar es que simplifica la cosa, ¿no? Que Bolívar, a pesar que no vaya bien, la definición anda bien Además que tiene varios jugadores nuestros Además del técnico... Sí, además del técnico Chaparelli Que está Ortiz, que era nuestro... ¿Usted lo dijo, don Julio? Nosotros lo conocemos ya al rival de turno, así que... No creo que haya problema Bueno, pero hablemos de usted, don Julio De la canción que ha compuesto, de la que escuchamos todos los días al empezar Blumen Barra Brava, ¿no? Bueno, usted es un conocido autor, ¿no? De aquí en el medio Decidió como hincha muerte de Blumen escribir su canción Muy bonito, cuéntanos un poco cómo fue en una tarde inspirada Pensando en la academia, ¿cómo se dio? Sí, sí, sí Bueno, hay que tener las vivencias que tenemos los hinchas de Blumen Para que le salgan las cosas Yo creo que cualquiera de nosotros, si se pone a escribir Y tiene además la ayuda de un músico como es Aldo Peña Claro Orientista, además Que le da las líneas generales Entonces... Ahí está la canción Al final le van saliendo a uno las cosas Y me salió esto Y me salió realmente del corazón No, cuando salen las cosas del corazón Apasionada de Blumen sale bien Porque no sé si usted ha visto muchos videos en YouTube Porque no hay gente profesional Hay gente que ama Blumen y hace unos videos espectaculares Claro Es a sentirlo, ¿no? Es la pasión Es como está dicho ahí en la letra, ¿no? Cuando uno tiene la celeste junto al corazón Ahí surge todo Igual que el programa, ¿no? Igual que el programa que atrás de la cámara nos decía Julio Y como se me tiene el programa de puro corazón No pasa, hay que buscar a especiales Hay que buscar a especiales Pero acá está... Hay empresarios luministas que van a comenzar a conocer este programa Y van a hacer pues sus cuñas publicitarias ahí apoyándolos Claro, vamos a estar invitándolos pues a todas esas luminitas, ¿no? A que se apensene A que se apensene A que nos vamos a caer Mira que no solo... Claro No solo el aire Oiga, don Julio, usted no me va a dejar mentir Pero desde que sale el programa con la canción La escuchamos más en el estadio, ¿no? Esa canción la ponen más... Ustedes la están popularizando Porque naturalmente tenemos nuestra tradicional canción del Lumen Que nosotros la queremos, la hemos amado siempre Este es un tema relativamente nuevo Lo hicimos hace unos 5 o 6 años Pero a partir de este programa ha empezado a sonar mucho más Porque además está... En el estadio ya la escuchamos cada rato la canción Lo que tienen que hacer es En el cierre pongan pues la segunda parte de la canción No repitan la primera parte Porque la segunda parte de la letra También habla mucho del sentimiento luminista Entonces se puede... Ya sabe, está la producción Es una buena idea, Julio Claro La segunda parte de la canción Arranca de nuevo y tiene otros dos versos bonitos Que hablan pues en profundidad de lo que es Lumi y del sentimiento luminista Claro, ahí... Ahí usted sabe, no solamente entonces el programa es chico, es joven, también me... Pero ahí está cada uno No es por decirle a los vatos, no, pero... Pero ya que me lo dijo Ahora yo le voy a contar Este toco lo elegí yo más o menos Para estar al porte de... ¡De la tiza! ¡De la tiza! ¡De la tiza! Porque si me paro mirá la... ¡De la proporción! Así que mirá... Más bien que no hay ni uno de suyo, no, Julio Que es también así... Julio y Sebastián y Sebastián Todos ellos son grandotes Claro, mira, mira eso yo Son obligatoriamente luministas, ¿no? Claro, no hay que hacer... En mi casa hasta ahora no entró un orientista Hasta la puerta, ahí los dejo entrar, dejan lo que tengan que dejar y no entran Así tiene que ser, así va a ser en mi casa Así ya lo voy a votar a mi padre Ustedes son unos que cada día pues se multiplican los luministas, ¿no? Antes por ahí parece que en la época antaño se las charlaban, parece a la gente que no había mucho que me hablar con la tecnología Ustedes ven internet, en la tele, es todo de Blumen, entonces usted entra a Youtube, ve Blumen, explotó de Blumen Han visto ustedes las encuestas que salieron en La Razón, encuestas muy bien hechas Lo ponen a Bolívar de lejos como el equipo más popular del país, eso no hay discusión Incluso fuera de La Paz es el más popular Pero después viene Oriente con un 23% y después viene Blumen con un 18% a nivel nacional O sea que nos hemos acercado a Oriente muchísimo Y estamos en un proceso de crecimiento Por eso, por los éxitos, por la institución que es seria No, es la verdad, usted mismo lo dice, el equipo rival, ni que mencionarlo Antes, qué sé yo, Blumen eran unas cuantas familias que pedían un plan de dinero, casa por casa Y los últimos años, se puede decir que los últimos 10 años se han multiplicado en un 500% creo Pero ayer mirar el estadio era casi mitad Oriente y mitad Blumen, eso es extraordinario Y eso es lindo verlo Eso es lo más bonito que se puede ver Es el crecimiento espectacular que hemos tenido Y está orgulloso, no, porque no tenemos por qué decir que no somos menos, no más Pero lo que estamos orgullosos es que nos multiplicamos Y yo creo que aquí unos 3 años hoy ya tenemos estadio Y además Y además que no es una hinchada frustrada No es exacto, alegre, que festeja, festeja títulos Y quién más que nosotros para decir todo ese hinchada que hicimos una visita que pedamos, anemos, recibimos llamadas, estamos alegres, seguimos alentando la cadena porque no hay cosa más bonita que estar orgulloso del equipo en la buena y en la rara Así es Saludos, saludos Bueno, Quique, comentanos, ¿fuiste al estadio ayer? No pude decir por cosas que tuve el trabajo, pero desde mi trabajo lo apoyaba a Blumi, somos los primeros y somos los campeones, oye, viste al mundo ¡Viste al mundo, Blumi! No hay duda de que fuimos y que somos superiores, ¿no, Quique? Sí, somos en todo, en todo, en la hinchada, en todo Ellos son unos pobres cojudos Bueno, Quique, muchas gracias, pero lo importante es que lo viviste el partido de donde estuviste, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en la calle ahí, casi me como todas las uñas y casi me hago botar de paramos, dar a gritos ahí en el resto Bueno, quería agradecerle por el otro día las entradas y las revistas que me gané, gracias por ser bonito y que sigan adelante Muchas gracias, Quique, y va a entrar al sorteo de los siguientes premios que vamos a regalar toda esta semana Gracias, bueno, buenas noches Gracias, Quique Bueno, la única es la hinchada, vio que es la hinchada con la bolita de las malas, ya hay de todos lados Y en las buenas, especialmente, ahora van a tener llamadas que van a dar miedo Siempre tenemos llamadas, le cuento que colapsan los teléfonos porque son unas muchas llamadas Don Quique, va Don Quique Lo agradezco de la llamada, lo agradezco de la llamada, estoy emocionada, estoy bufórica Una llamada más antes de la nota Vamos Academia Vamos Academia Vamos Academia ¿Cómo te llamás? Perdón ¿Cómo te llamás? Rommel Parada Rommel, ¿cómo estás? Aquí mirando el programa y llamo tu belleza ¿Contento después de ayer? Se está hablando de que aquí hay una belleza que es usted Ah, muchísimas gracias ¿Qué tal lo viste el partido de ayer? ¿Contento o no? Uh, fenomenal, oye ¿Viste el estadio? Toda la vida Era una fiesta en el estadio, ¿no? Todo celeste, ya uno de los últimos cinco minutos nervioso, pero cantando No Ellos no me intentan, hasta que las festejaste ahí el triunfo de la academia No, ya, eh, full chela, oye ¿Full chela? Full chela Miren, ¿y qué le diste a tu bebé el otro día, querido? Nada, yo no tengo jefe, ya Ah, miren, ¿eh? Este tipo de día oficiales vamos a caña Ahí están los empresarios, empiezan a llamar Este tipo de años debería estar ahí metiendo plata Después un saludo a Alejandra, un piropo A ver A mí con nada, chicos, me gustaba la pipoca Ahora que se gana, me gusta besar tu boca ¡Bien, chica! ¡Gracias! Con todo, bien, te quedaron nada Muchísimas gracias Y vamos, academia Y entradas al sorteo para los premios que vamos a estar regalando Chau, chau Chau, chau